Estamos en el predio denominado Villa Ángela. Estamos prácticamente en Barranca Bermeja. Parece que es una tierra de nadie porque aquí llega la gente. La gente llega a exigir, gente venezolana, colombiana, a exigir y a meterse a los predios que no les pertenecen, a las propiedades privadas. Ahora, queremos hacer un llamado a la alcaldía municipal de Barranca Bermeja para que el alcalde, la autoridad principal de nuestra querida Barranca, tome cartas sobre el asunto, ya que no solamente es la invasión de los predios del municipio, sino la propiedad privada también estamos siendo afectados. Necesitamos que el señor alcalde se apersone de esta situación porque no solamente es la invasión de los predios, sino también la inseguridad que estamos viviendo nosotros, los dueños de fincas por estos lados de la vía Yuma, la carretera nacional. Como pueden observar, están ahoritica ubicados en mi predio. Repito, finca denominada Villa Ángela. Parcelando acá las personas sin autorización. Está ahorita la policía conversando con ellos. Los dueños se niegan porque dicen que todo predio que van desocupados, y esto no está desocupado, ellos entran a la fuerza como sea. Solicitamos entonces la colaboración del señor alcalde de Barranca Bermeja para que esta situación no siga afectando a los dueños de fincas posiblemente. ... Gracias por ver el video.